Un saludo muy especial a los chicos, al Club Águilas Rojas, de su amigo Jeffrey Dufatuan. Nada, desearles lo mejor de los éxitos, que luchen por sus objetivos, que trabajen mucho, que se esfuercen para lograr lo que quieren y bueno, desde acá, desde la selección, les deseamos lo mejor de las flores en todo lo que quieran hacer. Un fuerte abrazo. Hola amiguitos del Club Águilas Rojas, de su amigo Juan Manuel, el Loco Vargas, y acá las chicas que han formado este grupo, están contando de cómo han empezado y lo importante es que siempre tengan sus metas y sus sueños para tratar de cumplirlos, siempre luchar por eso y alejarse del alcohol, las drogas y solamente querer a sus padres y que ellos son los que van a estar en las buenas y en las malas. Y desde acá, deseándoles lo mejor en todo lo que se puede hacer, y en las cosas que ustedes quieran hacer, y Dios los bendiga a todos. Cuídense. Bueno, un saludo a mi amigo Águilas Rojas, el director Acerdi, que decía que sean perseverantes de la vida, que esto le va a dar mucho gusto. Hola, qué tal, jóvenes de Águilas Rojas, los saluda a André Carrillo, sigan esforzándose y que les vaya todo bien. Hola chicos de la selección, estamos aquí, como te lo había prometido, bueno, somos del Club Deportivo Águilas Rojas, estamos agradecidos por el saludo que nos estamos seguidados, esperamos que por favor nos apoyen, y bueno chicos, ¿qué les quiero decir? Que bueno, gracias por el saludo y esperamos que puedan colaborar con nosotros y que se unan a esta gran campaña. Un besito a parte del Club Deportivo Águilas Rojas, ¿quiénes somos? Chicos, ¿quiénes somos? Águilas Rojas. Águilas Rojas.